Buenos días y bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Juan Mateo Escobar. En este vídeo hablaremos del famoso y conocido cantante Brandon Uri de Panic at the Disco y la razón por la cual su música forma parte de mi identidad. Comencemos. Brandon Uri nació el 12 de abril de 1987 en Utah, Estados Unidos. Actualmente es el único miembro original de la banda y el género que compone este cantante y su banda es pop punk. En la mayoría de sus canciones se hablan sobre problemas cotidianos que enfrentan las personas en su diario vivir y de lo demacrada y falsa que puede llegar a convertirse una sociedad. La razón principal por la cual me siento identificado con su música, es decir, ¿por qué la música forma parte de mi identidad? ¿De quién soy yo? Es porque al vivir en una sociedad muy parecida a la descrita por las canciones de Brandon, esto me ayuda a sobrellevar mis problemas, a superarlos y en sí a ignorar la sociedad en la que vivo. En las letras de las canciones podemos encontrar temas presentes como Otra razón por la cual me siento identificado con la música de Brandon es que he vivido algunos de los conflictos descritos por las canciones de Brandon, lo cual me hace sentirme identificado a la vez con Brandon, ya que él y su banda escribieron muchas de sus canciones basándose en experiencias que habían tenido en su pasado. En conclusión, la música de Brandon nos habla sobre experiencias a través de los años, problemas de la vida cotidiana y de lo demacrada y sin moral que puede llegar a estar una sociedad. De esta manera, como es mi caso, muchas personas pueden llegar a sentirse identificadas con esta música, convirtiéndola así en parte fundamental de su propia identidad. Bueno muchachos, yo les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima. Adiós.